Aquí está ella, debutando con nosotros, Tamara Gala. ¡Cumbia! Yo soy la Gala. Yo te vi, y mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te vi mi calor, mi flor, te vi mi dolor, te vi mi verdad, mi sol, te vi lo que fui. Parecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi vida de rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, decirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, decirse de gris. Yo te vi, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi lenio en mi hogar. El canto de mi pichón, el canto de mi pichón, y un poco de acá. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, decirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris. Yo soy la gala, y tú te vas, que seas feliz, que te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, decirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, decirse de gris. Impresionante, Tamara Gala con Mario Benítez.